Música Tras el segundo debate entre los candidatos al gobierno de Jalisco, el abanderado de Movimiento Ciudadano Enrique Alfaro se dijo satisfecho con su participación. Siempre se me ha hecho de mal gusto todo este asunto de decir quién ganó y quién perdió. Yo me siento muy contento, muy feliz de haber podido hacer este ejercicio. Comentó que sus adversarios lo atacaron porque tiene posibilidades de ganar la contienda electoral del 1 de julio. Pues lo que se confirmó es que así como hace algunas semanas, cuando fue el primer debate, ni nadie ni me volteaba a ver. Ahora mis adversarios nos hicieron ya el primer lugar de la contienda. Con sus ataques, con su estrategia, pues dejaron en claro cómo van las cosas. Y bueno, pues eso me hace estar más tranquilo, más contento. Música Música